Los gatos es otro de los animales domésticos que más tenemos y atendemos acá en la clínica. Es un animal muy distinto al perro. De hecho, el dueño que tiene perros y un día elige tener un gato, no vuelve a tener otra vez perros. O sea, el gato es muy particular. Es un animal que elige a una persona dentro de la casa. Es un animal que se arregla mucho mejor solo que un perro. Es mucho más independiente. Se controlan con la comida. Mágicamente le ponés una litera, una de esas bateas para que haga sus necesidades. Y el gato milagrosamente va y hace ahí en las piedritas. O sea, tiene un montón de características que lo diferencian marcadamente de lo que son los perros. Bien. Por ejemplo, el cuidado de los gatos, tanto en el pelo, ¿se tiene que bañar o no? Mirá, con el tema del baño no es recomendable bañarlo. Obviamente que el dueño que lo quiera bañar o que sienta que el gato está sucio lo puede hacer. El gato está continuamente bañándose, se lava él, se va lamiendo y demás. Pero bueno, el dueño que lo quiera hacer, lo puede hacer. Lo que está bueno en el gato es cepillarlo. Porque están continuamente y al tener las mascotas dentro de la casa. Y en invierno estar calefaccionados y en verano con aire. Están continuamente mudando el pelo, que en realidad es su vestimenta. Y al nosotros poder peinarlo y cepillarlo, estimulamos el cambio de pelo y mejoramos la circulación. Y oxigenamos mejor ese folículo piloso para que tenga el pelo más fuerte. Bien, en hábitos vos me dijiste que aprenden muy rápido. Van directamente a la cajita, se les cambia la pederita, ¿cómo es? Lo de los gatos es magnífico y uno tiene que tenerlo para realmente verlo. Pero sí, son literas, o sea, son lugares donde ellos van a ir a hacer sus necesidades. Se les cambian unas piedritas. Es algo increíble, pero en el gato pasa y es así en todos los gatos. Los perros uno reñea porque al principio hacen pis en cualquier lado, hacen caca en cualquier lado. Uno los reta, los lleva. El gato vuelve a poner las piedritas y es mágico, el gato va a ese lugar. Es un animal súper limpio, muy educado, pero tiene su carácter y su temperamento. Normalmente de vuelta, eligen a una o dos personas dentro de la casa y la toman como su líder, su dueño, su ama. Muchos dicen que es al revés, ¿no? Que en realidad el amo es el gato y nosotros somos... En parte es así, en parte es así porque el gato, de vuelta, el que tenía perro y tiene gato, se termina enamorando del gato y es el gato quien maneja a veces a la familia. Pero bueno, yo estoy discutiendo eso siempre con muchos clientes y soy partidario de no humanizar las mascotas. Las mascotas son mascotas y si bien nosotros le debemos mucho respeto y mucho cariño, hay que tomarlas como unas mascotas y hay que brindarle todo lo que nosotros creemos necesario, pero no olvidarnos de eso porque algún día faltan y eso realmente, para el que no lo tiene asumido de esa forma, es un golpe muy duro. Bueno, Mati, a la hora de adoptar a un gato, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo principal, si son chiquitos, es una vez que se destetan los gatitos, no darle más leche. O sea, la gente cree que el gato tiene que por vida y están los dibujitos de que el gato toma leche. Eso es un mito, el gato ya al ser destetado podemos darle leche, no es que no podemos, pero la idea es ofrecerle una dieta de vuelta balanceada, podemos cocinarle, podemos ofrecerle un montón de cosas, pero lo más sencillo, lo más práctico y lo correcto es ofrecerle una dieta balanceada según las etapas de vida del animal. Si es cachorro, hasta más o menos el año son dietas con mayor cantidad de proteína, que facilitan y garantizan el crecimiento, el desarrollo, la parte muscular y ósea del animal. Y después cuando está en la etapa intermedia, algo para que el gato no engorde y se mantenga. Normalmente las mascotas se castran y el metabolismo cambia y la gente le sigue dando de comer como si era antes y eso tampoco es así, hay que tener un poco de cuidado con eso. También hay facilidad en los gatos para formar piedras, o sea, acumulan piedras en la vejiga y por eso por ahí lastiman y hay balanceado específico para ese tipo de animales. Pero bueno, en definitiva, sobre los alimentos balanceados de gato hay una línea impresionante y está muy estudiado qué es lo que hay que darle y cómo poder ayudarlo. Y en cuanto a las sobras, que hablamos, que por ahí comemos algo y sobró y bueno, el gato... Se le puede dar, siempre se le puede dar y ofrecer. El gato igualmente es un animal mucho más selectivo. Él va a comer algo si realmente le gusta. Y también hay dueños que por ahí lo vemos, se enojan porque cazan paloma o le traen laucha y eso está en la vida del gato y el gato es la primer mascota que se hace silvestre cuando lo dejamos solo. Entonces, no hay que enojarse por ahí porque en definitiva es como un trofeo o una ofrenda que le está haciendo a alguien que lo toma como que es de su familia. Si eso te iba a decir, en realidad es como que está regalando algo. Es como un regalo, pero mucha gente se dice, uy, vos sabés que me come paloma, me mata. La verdad que eso es difícil de controlar y es como... hay que tomarlo como él lo hace. Lo hace como una ofrenda y como un regalo y nosotros deberíamos recibirlo de la misma forma. Bueno, por ahí, ¿qué pasa cuando un gato ya engorda mucho? Por ahí no le gusta mucho la actividad física o no se lo incentivó por ahí. ¿Cómo hacemos para mejorar su salud, digamos? Sí, hay dietas, hay alimentos bajas calorías que son discutidos o no, si sirven o no, pero hay plan. Nosotros armamos planes, nos sentamos con los dueños, lo pesamos, armamos rutinas de trabajo, armamos distintos tipos de dieta, qué ofrecerle, cuántas veces al día. Uno cree que dándole menos veces de comer adelgazan y es al revés. O sea, la idea es ofrecerle más veces, menos cantidad. Como cuando vamos nosotros a un nutricionista, no te hace comer menos sino más veces. Y la actividad física es algo que siempre es importante porque es necesario que gaste calorías porque si no, no hay justificación para que baje. Bueno, por último, ¿algún detalle que estaría bueno destacar? Entre el perro y el gato hay adeptos para los dos lados. Bueno, sorprendentemente en este último tiempo me he llevado gratas sorpresas con los gatos. De hecho, he adoptado mascotas como gato y si bien uno por ahí tiene algún prejuicio de los gatos, invitaría a la gente que por ahí no conoce o no es tan adepta de los gatos a informarse, a acercarse, a ver. Incluso si puede adaptar una mascota y por ahí no tiene lugar para un perro, el gato es más independiente, te va de vacaciones, tenés forma, es más chico. O sea, tiene un montón de ventajas que por ahí no tiene el perro. El perro tiene todo lo otro, es mucho más cariñoso, más demostrativo, necesita mucho más de nosotros. Pero bueno, lo que puedo decir es eso, que nos abramos y que veamos porque en el gato podemos encontrar una mascota sorprendente. Gracias.